Y aconteció que en el día de Chemení, octavo, Moshe llamó a Arón a sus hijos y a los ancianos de Israel, y dijo a Arón, Toma un becerro para ofrenda de pecado, y un carnero para ofrenda quemada, también, sin defecto, y ofrécelo delante de Yahweh. Entonces, dile a los hijos de Israel, tome un macho cabrío para ofrenda de pecado, un becerro, un cordero, ambos de un año, y también, sin defecto, para una ofrenda quemada, y un güey, y un carnero para ofrenda de Shalom, para inmoral delante de Yahweh. También, una ofrenda de gano mezclada con aceite de oliva, porque hoy Yahweh se va a aparecer a ustedes. Ellos trajeron lo que Moshe había ordenado delante del mezcán del edud, y toda congregación de Sarsicó y se paró delante de Yahweh. Moshe dijo, esto es lo que Yahweh le ha ordenado hacer para que la cabot, la magnificencia de Yahweh, aparezca entre ustedes. Moshe le dijo a Arón, acércate al misbe, al altar, ofrece una ofrenda de pecado, una ofrenda de quemada, y haz expiación por ti mismo y por el pueblo. Entonces, presenta la ofrenda del pueblo y haz expiación por ellos, como Yahweh ordenó. Por tanto, Arón se acercó al misbe, al altar, e hizo inmoral al becerro de la ofrenda de pecado, lo cual era por él mismo. Los beneídos, hijos de Arón, presentaron la sangre a él. Él mojó su dedo de la sangre y la untó en los cuernos del misbe. Entonces, él vertió la sangre en la base del misbe, pero la gracia de los riñones y la grasa, y la grasa que cubre el hígado de la ofrenda de Shalom, él hizo subir el humo en el altar, en el misbe. Como Yahweh había ordenado a Moshe, la carne y la piel fueron quemadas, completamente fuera del campamento. Después, él inmolará la ofrenda quemada. Los beneídos, los hijos de Arón, le trajeron la sangre y él las aplicó contra los lados del misbe del altar. Ellos le trajeron la ofrenda quemada, pedazo por pedazo, y la cabeza, y él los hizo subir en humo en el misbe. Él lavó los órganos internos y las partes bajas de las piernas, y los hizo subir sobre el humo, encima de la ofrenda quemada en el altar de Shalom. Entonces fue presentada la ofrenda del pueblo. Él tomó el carnero y la ofrenda del pecado, la cual era por el pueblo, la inmoló, la ofreció por pecado, y como la ofrenda para pecado anterior. La ofrenda quemada fue presentada, y él la ofreció de la forma prescrita. La ofrenda del grano fue presentada, él tomó un puñado de ella y la hizo subir sobre el humo en el misbe, además de la ofrenda quemada de la mañana. La inmolación del buey y el carnero del pueblo, como ofrenda de Shalom, los beneín, los hijos de Arón, la dajeron, la sangre y la cual salpicó contra todos los lados del misbe del altar. Y la grasa del buey y el carnero, la cola de grasa, la grasa que cubre los órganos internos, los riñones, y la que cubre el hígado. Ellos pusieron la grasa sobre los pechos, y él hizo que la grasa subiera en humo en el misbe, en el altar. Los pechos y piernas derechas, Arón meció con una ofrenda mecida delante de Yahweh, como Moche había ordenado. Arón levantó su mano hacia el pueblo y los bendijo, y descendió a ofrecer la ofrenda de pecado, la ofrenda quemada y las ofrendas de Shalom. Moche y Arón entraron en el mezcán del edud, y salieron y bendijeron al pueblo. Entonces la cabot, la magnificencia de Yahweh, apareció en todo el pueblo. Fuego salió de delante de la presencia de Yahweh, consumiendo la ofrenda quemada y la grasa en el misbe. Cuando todo el pueblo lo vio, ellos gritaron y cayeron sobre sus rostros, pero Nadat hiervió. Los dos hijos de Arón, cada uno tomó su incienciado, puso fuego en él, pusieron incienso en él, y ofrecieron fuego extraño delante de Yahweh, algo que Yahweh no les había ordenado hacer. Y a esto fuego, a esto fuego salió de la presencia de Yahweh y los devoró allí, que ellos murieron en la presencia de Yahweh. Moche dijo a Arón, esto es lo que Yahweh dijo, por medio de aquellos que están cerca de mí, yo seré dedicado como cadosh. Y delante de todo el pueblo yo seré cabot, magnificencia. Magnificado. Arón se mantuvo en silencio. Moche llamó a Mishael y a Iszafán, Benéis, hijos de Uriil, el tío de Arón, y les dijo, vengan acá, vengan acá, y llévense a sus primos fuera de delante de este lugar, cadosh, a un lugar fuera del campamento. Ellos se acercaron y les llevaron en sus túnicas fuera del campamento, como Moche había dicho. Moche dijo a Arón y a sus Benéis, Elíasal e Itamán, no se deshagan el cabello ni se ráigan su papá. Enseñad de luto, para que ustedes no mueran, y para que la ira de Yahweh no caiga sobre la congregación completa. Más bien, dejen que sus hermanos, toda la casa de Israel, se lute a causa de la destrucción que Yahweh trajo por medio de fuego. Además, no salgan de la entrada de Mishael, del Edud, o ustedes morirán, porque el aceite de la opción de Yahweh está sobre ustedes. Yahweh dijo a Arón, no bebas ningún vino, ni otro licor intoxicante, ni tú, ni tus Benéis, contigo. Cuando entren en el Mishkan del Edud, para que ustedes no mueran, esta será una regulación permanente por todas sus generaciones. Para que ustedes distingan entre los cadors y los peruanos, entre el mundo y los limpios. Y para que ustedes les enseñen a los Benéis de Israel, todos los joquín de ordenanzas que Yahweh les ha dicho por medio de Moshe. Mucho dijo a Arón y a Elíasal y a Itamán. Los Benéis que quedaban. Tomen lo que queda de la ofrenda de grano, de las ofrendas de Yahweh hechas por fuego. Cómalas en levadura, junto al Mishkan, altar, porque es especialmente cadoso. Cómalas en un lugar cadoso, porque es tu parte. Y la de tus hijos, de las ofrendas para Yahweh hechas por fuego. Por esto se me ha ordenado el pecho que fue mecido y la pierna que fue levantada lo comerán en el lugar limpio. Tú y tus hijos y tus hijas contigo, porque estas son dadas como parte. Y la de tus hijos, de las simulaciones de la ofrenda de Shalom, presentadas por los Benéis, por los hijos de Israel. Ellos trajeron la pierna levantada al pecho mecido, junto con las ofrendas de grasa hechas por fuego. Y la mecerán como ofrenda mecida delante de Yahweh. Entonces, pertenecerá a ustedes y a sus hijos, con ustedes, con su parte, por ordenanza perpetua, como Yahweh ha ordenado. Entonces Moshe investigó lo que había pasado con el carnero de ofrenda de pecado, y descubrió que había sido quemada. Y se enojó con Eliezer y Tamar, los Benéis, que habían quedado de Aarón, y preguntó, ¿Por qué no comieron ustedes la ofrenda de pecado en el lugar, en el área del lugar Kadosh? Porque es especialmente Kadosh. Y él se la dio a ustedes para quitar la culpa de la congregación, para hacer expiación por ellos delante de Yahweh. Miren, su sangre no fue traída al lugar Kadosh. Ustedes debieron haber comido allí en el lugar Kadosh, como ordenado. Aarón respondió a Moshe, aunque ellos ofrecieron su ofrenda de pecado. Y ofrenda quemada hoy, cosas como esta me han sucedido. Si hubiera comido la ofrenda de pecado hoy, ¿le hubiera complacido a Yahweh? Al oír esta respuesta, Moshe quedó satisfecho. Yahweh dijo a Moshe y a Arón, díganle a los hijos de Israel. Estas son las criaturas vivientes que ustedes pueden comer entre los animales de la tierra. Cualquiera que tenga pezuñas hendidas, que está completamente dividida, y rumen. Estos animales pueden comer, más estos que no pueden comer entre los que rumen, rumen. O solamente tengan pezuñas hendidas como el camello impuro es para vosotros. El conejo, porque rumen, pero no tiene pezuñas hendidas. Para ustedes es inmundo la liebre, porque rumen, pero no tiene pezuñas hendidas. Es inmundo para ustedes. Mientras que el vuelco es inmundo para ustedes, porque a pesar de que tiene pezuñas hendidas, completamente dividida, no rumen. Ustedes no comerán la carne de estos, ni tocarán sus cadáveres. Son inmundos para ustedes. De todas las cosas que viven en el agua, ustedes pueden comer estas. Cualquier cosa que en el agua tenga aletas y escamas, ya sea en los mares o ríos, ustedes pueden comer. Pero cualquier cosa que en los mares, ríos, sin las dos aletas y escamas de todas las criaturas del agua, pequeñas y de las criaturas viviendas en el agua, es cosa destestable para ustedes. Si estos serán destestables para ustedes, ustedes no comerán su carne y ustedes destestarán sus cadáveres. Cualquier cosa que carezca de aletas y escamas en las aguas, es cosa destestable para ustedes. Las siguientes criaturas en el aire serán destestables para ustedes. No serán comidas. Ellos son cosas destestables. El águila, el cóndor y los quebrantahuesos. El milano, ninguna especie de alfaneje. Ninguna especie de cuervo, la letruza, la gaviota. Ninguna especie de gavilán. El búho, el mochuelo, el cajamalón. El pelícano, el buitre. El sumo mojo, la cigüeña, ninguna especie de garza. La aburrilla y mochíelagos. Todas las criaturas de enjambre con alas que andan sobre las cuatro patas son casas destestables para ustedes. Excepto de todas las criaturas de enjambre que andan sobre las cuatro patas, ustedes pueden comer aquellos que tienen coyunturas en las piernas arriba de sus patas que los permitan saltar sobre la tierra. Específicamente de estos pueden comer varias especies de langostas, saltamontes, langostines y grillos. Pero fuera de esos, todas las criaturas de enjambre que tienen cuervo patas son cada cosa destestables para ustedes. Lo siguiente los hará inmundo a ustedes. Cualquiera que toque el cadáver de ellos será inmundo hasta la noche. Y cualquiera que recoja la parte, alguna parte de su cadáver, lavará en sus ropas y estará inmundo hasta la noche. Todo animal que tiene pezuñas hendidas pero incompletamente divididas y que no rume es inmundo para ustedes. Cualquiera que los toque será inmundo. Cualquiera que ande sobre sus garras, entre todos los animales que andan sobre las cuatro patas, es inmundo para ustedes. Cualquiera que toque el cadáver, estará inmundo hasta la noche. Cualquiera que hace su cadáver, levada a sus ropas y estará inmundo hasta la noche. Estos serán inmundos para ustedes. Los siguientes serán inmundos para ustedes entre todas las criaturas pequeñas que populan sobre la tierra. La comadreja, el ratón, las diferentes especies de lagartos, el erizo, el cocodrilo de la tierra. Y el cinco, el lagarto de la arena y el camarón. Ellos son cosas inmundas y se arrastran. Cualquiera que los toque, cuando ellos están muertos, estarán inmundos hasta la noche. Sobre cualquier cosa que ellos caigan sobre el muerto, serán inmundo. Utilcillo de madera, de vestir, piel, saco, cualquier utensilio usado para trabajar, será presto en agua y estará inmundo hasta la noche. Entonces será limpio. Si alguno cae dentro de una vasija de barro y lo que esté adentro, ella se convertirá en inmundo y romperá la vasija. Cualquier cosa para comer de agua de esa vasija caiga sobre ella será inmunda. Cualquier líquido permitido en dicha vasija se convertirá inmundo. De todas las cosas que sobre ella caiga, cualquier parte del cadáver de ella se convertirá inmundo y ya sea o no. Estufa será roto en pedazos. Sus inmundos serán inmundos a ustedes. A pesar de que una fuente o cisterna para recoger el agua permanecerá limpia. Pero cualquiera que toque, uno de sus cadáveres estará inmundo. Si cualquier parte de un cadáver cae sobre él, cualquier simiente para ser sembrada estará limpia. Pero si se le pone agua a la simiente acera o cualquier parte del cadáver de ellos cae sobre ella, estarán inmundas a ustedes. Si un animal de cualquier especie o que ustedes están permitidos comer muere y cualquiera que toque su cadáver estará inmundo hasta la noche. Una persona que coma carne de su cadáver o calgue su cadáver, lavará su ropa, estará inmundo hasta la noche. Cualquier criatura que se arrastre sobre la tierra es cosa detestable, no se comerá. Cualquier cosa que se mueva sobre su estómago, ande sobre sus coarrobatas o más. Todas las criaturas que se arrastran sobre la tierra, ustedes no las comerán porque son cosas detestables. Ustedes no se harán detestables en ninguna cosa de estas criaturas que no se arrastran, que se arrastran. No se hagan inmundo con ellas. No se profanen entre ellas mismas, ustedes mismos con ellas. Porque yo soy Yahweh, ese es supremo. Por lo tanto, dedíquense en sean kadochín, porque yo soy kadochín. Y no se profanen con ninguna especie de criaturas de hambre que se mueva sobre la tierra. Porque yo soy Yahweh, quien nos sacó de la tierra de mi reyín, para hacerse sobre su ser supremo. Por lo tanto, ustedes serán kadochín, porque yo soy kadochín. Tal como entonces, esta es la ley referente a los animales, criaturas. Que vuelan todas las criaturas que se muevan en el agua y todas las criaturas que se arrastran sobre la tierra. Su propósito es distinguirme entre lo inmundo y lo limpio, entre las criaturas que se pueden comer y aquellas que no se pueden comer. De nuevo, Dawi hizo llamar a todas las tropas escogidas de Israel, 70.000 hombres. Luego, Dawi, tomando toda la clase, tomando toda la fuerza que tenía con él, Entonces, alguno de los príncipes de Yahweh salió para Bajalad Yahweh para traer de allí el arca de Yahweh, ese supremo, el cual lleva el nombre de Yahweh, el ser supremo Zibaor, entronado sobre los querubín. Y ellos pusieron el arca en un carro nuevo y lo trajeron a la casa de Abinadad, en la colina con Usa y Ayo, y los Beneí de Abinadad, conduciendo el carro nuevo con el arca. Y sus hermanos, Usa y Ayo, iban delante del arca. Dawi y los Beneí de Israel estaban tocando poderosamente delante de la presencia de Yahweh con todo tipo de instrumentos bien afinados, con cantos, liras, alpas, tamborines, salterios y címbalos. Cuando ellos trajeron la... llegaron a la era de Nahón, los bueyes topezaron y Usa extendió su mano para balancearse. Para balancearse el arca de Yahweh y la agarró, porque los bueyes la zarandearon del lugar. Pero la ira de Yahweh se extendió contra Usa por su ofensa. Y Yahweh lo hirió en ese mismo lugar, allí que él murió, allí junto con el arca de Yahweh, delante de Yahweh. Y Dawi estaba abatido porque Yahweh se hubiera enfurecido contra Usa. Ese lugar había sido llamado Pérez Usa, el cremantamiento de Usa. Desde entonces, Dawi estaba temeroso de Yahweh ese día. Él preguntó, ¿cómo puede el arca de Yahweh vener a mí? Así que Dawi no traería el arca del edud de Yahweh hacia el centro de la ciudad de Dawi. Más bien, Dawi la llevó a la casa de Obed-edón el-yidi. El arca de Yahweh se quedó en la casa de Obed-edón el-yidi por tres meses y Yahweh bendijo a Obed y a toda su casa. El melet, Dawi, le fue dicho, Yahweh ha bendecido a la casa de Obed-edón y a todos los que pertenecen a él. Por medio del arca de Yahweh, ese supremo. Así que Dawi fue y celosamente trajo al arca de Yahweh, de ser supremo, a la casa de Obed-edón a la ciudad de Yahweh. Y había con él, y había con él, llevó el arca. Siete bandas y para inmorar un buey y un carnero engordados. Entonces Dawi danzó y vio huertas con abandono delante de Yahweh. Y Dawi vestía una fina túnica larga. Así que Dawi y toda la casa de Israel trajeron el arca de Yahweh, con gritos de alegría y el sonido de chofal. Mientras el arca de Yahweh estaba en la ciudad de Dawi, Mical, la hija de Shaul, miraron desde la ventana y vio el melet, Dawi, saltando y dando vueltas delante de Yahweh. Y ella se llenó de desprecio por él en su corazón. Ellos trajeron el arca de Yahweh dentro, la pusieron en su lugar dentro del Miscan, que Dawi había armado para ella. Dawi ofreció ofrendas quemadas, ofrendas de Shaul delante de Yahweh. Cuando Dawi había terminado ofrecer la ofrenda quemada y la ofrenda de Shaul, él bendijo al pueblo en el nombre de Yahweh, Ser Supremo y Baor. Entonces, él distribuyó entre todos los beneficios de Israel, aún al ejército de Israel, desde Etán hasta Bechevá, ambos hombres y mujeres, una porción de vino y un lejen, tortas, una porción de carne y unas tortas de pasas, después de lo cual el pueblo se fue a sus casas. Cuando Dawi regresó para bendecir a su casa, Mical, la hija de Shaul, salió a recibirlo y saludó y dijo, Tal honor, el melet de Israel se ganó para sí hoy, descubriéndose delante de todos los ojos de sus cimientas de las mujeres esclavas. Como uno de los danzantes silenciosamente se descubre, Dawi respondió a Mical, En la presencia de Yahweh, quien me escogió a mí sobre tu padre y sobre todo en su familia, hacerme el regidor sobre el pueblo de Yahweh, sobre Israel. Yo celebraré la presencia de Yahweh, yo me haré aún más despreciable que eso, y seré humillado delante de mis propios ojos. Pero esas mujeres esclavas que mencionaste, me honrarán. Mical, la cual Shaul permaneció sin hijos hasta el día de su muerte. Después que el melet había estado viviendo en el palacio por un tiempo, Yahweh le había dado descanso de todos los enemigos que le rodeaban. El rey dijo a Natán, el profeta, mira, yo estoy viviendo en un palacio de madera y de cero, pero el arca de Yahweh, de ser supremo, está en una tienda. Natán dijo al rey, ve, haz todo lo que esté en tu corazón, porque Yahweh está contigo. Pero esa misma noche la palabra de Yahweh vino a Natán y ve y dile a mi siervo Dawi, que esto es lo que Dawi, Yahweh dice. Tú me vas a edificar una casa para habitar en ella. Desde el día que yo te saqué del pueblo de Israel, de Mishraim hasta hoy, yo nunca he habitado en una casa más. Bien viajé en una tienda y en un miscan, y todos los lugares que viajé con los beneís de Israel. Dije, alguna palabra en algún momento o cualquiera de las tribus de Israel a quienes les ordené pastorear a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me han edificado una casa de madera de cedro? Por lo tanto, di esto a mi siervo Dawi, que esto es lo que Yahweh, ser supremo, si va hoy. Y yo te saqué de los corrales de ovejas, de seguir a las ovejas, para hacerte príncipe sobre mi pueblo de Israel. Y he estado contigo por donde quiera que has andado. He eliminado a todos tus enemigos de tu presencia. Haré que tu nombre sea grande, como el nombre de los grandes de la tierra. Yo asignaré un lugar para mi pueblo de Israel. Yo los plantaré allí, para que puedas vivir en su propio lugar sin que nadie los moleste más. El hijo de iniquidad ya no se los afligirá, como ha hecho desde el principio. Y lo ha hecho desde el tiempo que yo ordené a ser. Ordené jueces para estar sobre mi pueblo de Israel. Más bien, yo les daré un descanso de todos sus enemigos. Además, Yahweh te dirá que harás una casa a él. Cuando lleguen a tus términos y duerman con tus padres, yo estableceré uno de tus ceras, para sucederte uno de tu propia carne y sangre. Y yo estableceré su reinado. Él edificará una casa para mi nombre. Y yo estableceré su trono real para siempre. Yo seré un padre para él, y él será un hijo para mí. Si él comete transgresión, yo castigaré con la bala de hombres. Y los azoté, y con los azotes de los hijos de hombres. No obstante, mi rajamín no los dejará como lo quité de aquello que rediviví de delante de mi presencia. Así que su casa será segura, y su reino para siempre delante de mí. Su roto será estable para siempre. Natán le dijo a Dawid todas estas palabras y describió la visión completa. Fin de la Parachá. Berjá.